¡Breaking news, Barry! ¡Holi! Bienvenidos a Leyen News, donde leen las las news. Y vamos a empezar rapidísimo. ¡Para que...! ¡Hola! ¡El eclipse ya pasó! ¡Ya pasó! En la sección... ¡A poco! ¿De dónde viene este simbolito de prendido-apagado? A principios de la década de los 40, los ingenieros usaban el sistema binario para identificar y representar los switches. Estos que prenden y apagan. Donde uno era encendido y cero era apagado. En las décadas que siguieron, se transformó hasta llegar a ser el símbolo de encendido y apagado. ¡En la sección! Hay varios tipos de canela. Las más comunes en el mundo son las de Seinland, conocida como canela verdadera, que es cultivada en Sri Lanka y Madagascar. Y una versión más barata, que es la canela de Cassia, producida en China e Indonesia. Las dos contienen una sustancia tóxica que se llama cumarina, que en la mayoría no provoca efectos secundarios, pero llega a lastimar mucho el hígado. Y a veces puede producir irritación en la piel. En la versión polvo, la canela Cassia tiene 63 veces más cumarina que la de Seinland. ¡Ay, si se la topan, ya saben! ¡Vamos con unos! Leye, leye, leye tips. Consejos prácticos para la vida. Y vamos a los deportes. ¡Parque! No hemos sabido nada de la apertura 2017, ya van en la jornada 6. ¡Qué momento! Pero miren ya, a estas alturas ahora sí podemos ver bien el rendimiento de los equipos. Entonces vamos a ver cómo van los primeros 5 lugares de la tabla. Número 5, Pachuca. Número 4, Tigris. Número 3, Luz Azul. Número 2, Amor... Número 1, Monterrey... ¿Monterrey? Monterrey. ¡Wow! ¡Ches! Y en la femenil, así van los primeros 5 lugares de la tabla. Pachuca, América, Toluca, Pumas y Tijuana. ¡Ah, va! No sabían, pero ya van en la jornada 4. Y este sábado es la pelea entre Floyd Mayweather y McGregor. Y podría ser vista por más de 50 millones de personas en Estados Unidos. Eso quiere decir que podrían estar superando el récord de audiencia en Estados Unidos. ¿A quién le van? ¡Y ya! ¡Muy bien! Esto fue todo en esta semana de Leyen News. Suscríbanse, compártanlo, escriban. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! Breaking news, Barry!